Joana Pastrana, dos veces campeona del mundo de boxeo, doble campeona de Europa, solo una derrota en su carrera profesional. Pilar Calvo, número uno del ranking nacional de tiro al plato, seis veces campeona de España. Son dos de las deportistas españolas más exitosas, pero detrás de tantos premios hay mucho trabajo. El lunes por la mañana, primer entrenamiento y así hasta el viernes realizo dos entrenamientos al día, el sábado uno por la mañana y ya mi cuerpo descansa sábado por la tarde y domingo entero. Pues mira, hoy estoy aquí con el entrenador, tengo un clasificatorio para ir a la Copa del Mundo. Ambas intentan vivir de su profesión, aunque es difícil. No creo que viva prácticamente nadie en España. La financiación es única y exclusivamente de los sponsors que podemos encontrar o de nuestro bolsillo. Aseguran que ser mujer y deportista es una combinación bastante complicada. En cualquier deporte la mujer no está igualmente reconocida que el hombre. La mujer es prácticamente inexistente. Una discriminación que Pilar ha vivido varias veces a lo largo de su carrera, la última en Pinto. La mitad de la mujer que el del hombre. Con la misma inscripción, que mejor pagabas 90 euros de inscripción y tu premio ya en el programa salía que era la mitad. Una competición en Granada, no solo no eran iguales los premios. En el programa se suponía que a la primera, segunda y tercera se le daban medallas y cuando terminamos el campeonato pues no nos quisieron ni dar las medallas. También la sufren en los salarios y las asociaciones de mujeres lo denuncian. Si nosotras nos reforzamos exactamente igual que los hombres, ¿por qué nuestra bonificación va a ser menor? Cuando ganó la selección en el campeonato de la liga, la prima por ganar fueron 53 euros. ¿Cómo se te queda el cuerpo? El borrador de la nueva ley del deporte, aprobado el pasado 1 de febrero, incluye algunos puntos para mejorar esta situación. La selección, conciliación para la maternidad y la lactancia, premios y dietas iguales para hombres y mujeres y un mínimo de 40% de mujeres en órganos directivos, aunque todavía creen que quedan asuntos pendientes. El espacio público, el espacio radioeléctrico, se reparta al 50% entre mujeres y hombres. Una ley del deporte que ha tardado 29 años en cambiarse y que ahora, tras la convocatoria de elecciones, queda en el aire. ¡Gracias!